¿Cómo le puedo hacer? Pa' convencerme Solas quiero tenerte Y que tú harás si te digo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Y tú me dices Y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Y desde que te vi Sabía que te ibas a ser mía Algo a mí me decía Que tú eras la baby Que tanto quería Porque tuvimos química Y te vi tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Y gozamos Bebimos, fumamos El amor toda la noche En la casa terminamos Y todavía no sé cómo se llama Ni tampoco sé cómo Terminamos en la cama Pero tú hubo una química Y te ves tan simpática Te miraba tan exótica Que rápido te jale pa' acá Que tú eras si te sigo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Y tú me dices Si nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Todas las cosas que pasan Por mi mente En mi habitación Mujer Y yo dándote Y que llegue el proceso De tu traje y yo subir Dame tus besos Que son hechos para mí Yo calentándote Tú calentándome Tú dices que tú eres brava Y solo quiero ver Y que llegue el proceso De tu traje y yo subir Dame tus besos Que son hechos para mí Sigue bailándome Sigue buscándome Que te voy a pegar Pa' convencer Ya solas quiero tenerte Que tú eras si te sigo Mi fantasía contigo Susurrando al oído Te comienzas a calentar Y tú me dices Nos vamos Ay, que esperamos Dímelo tú ¿Por qué no quieres mirar? It's a night E-E-Q-U-S What it do, man? Yo DJ Shut up, no D-S Yo DJ Yo DJ interview